en la vida hay acontecimientos que van por etapas verdad desde nuestro nacimiento es más desde que estamos concebidos en el vientre de nuestra madre son etapas que pasamos en la vida toda la vida de todo ser humano está en etapas por ejemplo cuando uno es concebido verdad antes de que nazcamos en este mundo estamos nosotros por tres etapas en el vientre de nuestra madre tres etapas de tres meses y es bien interesante como el número 3 es como la firma de dios en las situaciones o en nuestras vidas son la vida del ser humano el número 3 creo que es como la firma o el sello de la existencia de dios el padre el hijo y el espíritu santo es maravilloso como en este mundo somos el tercer planeta del sol hacia afuera no me los números los nombres de los planetas pero es somos el tercer planeta en el sistema solar y bueno vamos a reflexionar vamos a meditar voy a compartir con ustedes acerca de las etapas en la vida de ciertas personas a través de las escrituras una de ellas va a ser moisés y la otra de ellas va a ser nuestro señor jesucristo jesucristo verdad miro aquí en en mateos 1 versículo 17 dice de manera que todas las generaciones desde abran hasta david son 14 desde david verdad desde david hasta la deportación a babilonia 14 y desde la deportación de babilonia hasta cristo 14 podemos ver tres etapas específicas aquí de abran a david 14 generaciones de david a la deportación de babilonia 14 generaciones y de la deportación de babilonia hasta cristo 14 podemos ver también tres etapas en la vida de moisés sus primeros 40 años pasó viviendo como príncipe de egipto la hija de faraón lo adoptó más que nada lo recibió como si fuera su propio hijo lo creó como su propio hijo y básicamente ante los ojos de todo egipto cuando moisés era un príncipe egipcio de egipto por la hija de faraón ahí tenemos una etapa de 40 años después mata un egipcio y tiene que huir y se va al desierto y llega al desierto de madian y ahí encuentra su suegro jetro se casa con su esposa y por otros 40 años se la pasa en el desierto como pastor de las ovejas de su suegro cuidándolas protegiéndolas y ahí pasa otros 40 años en el desierto como dios tiene planes específicos para su vida y estas etapas son necesarias en la vida de moisés para llevarlo a la tercera etapa y la final de su vida y la tercera etapa es de que dios le habla por medio de la verdad en una zarza y todos saben la historia la zarza no se consumía y se arrima a moisés a ver que que visión era esta y dios le da mandatos que vaya a egipto y que saque al pueblo de israel le da señales y prodigios y le dice que faraón no los va a querer dejar ir pero que los va a dejar ir con mano dura y fuerte y de ahí empieza otra etapa de 40 años desde la salida de egipto y 40 años que pasó pastoreando al pueblo de israel en el desierto soportándoles sus murmuraciones sus transgresiones lo pereaban lo ponían por los suelos pecaban contra dios una y otra vez y por otros 40 años por otros 40 años dios lo usa en otra etapa de su vida podemos ver en nuestro señor jesucristo hay tres etapas también la etapa de su nacimiento hasta su inicio de su ministerio son tres etapas de 10 años hay muy poco es más está nulo lo que tenemos acerca de su niñez de jesucristo lo único que tenemos de la niñez de nuestro señor jesucristo es el acontecimiento cuando los reyes sabios llegaron a ofrecerle regalos presentes después de su nacimiento después de eso el acontecimiento cuando se pierde en el templo pero básicamente en los 10 años o 30 años de su vida no sabemos más de él verdad no tenemos récord no hay nada en las escrituras que diga cómo era su vida de él en su infancia pero llegamos a son esas tres etapas de 10 años cada una para llegar a su ministerio llega a su ministerio de él y luego otras tres etapas que cumple en su ministerio por medio de tres años de su ministerio de los 30 a los 33 años de su ministerio este él estuvo ministrando al pueblo y haciendo muchos milagros y prodigios y predicándoles el evangelio jesucristo mismo empezó su ministerio predicando que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado por esos tres años de su ministerio es otra etapa que él cubre y después la tercera etapa es donde él nos dio la victoria otra etapa de tres etapas es una cosa maravillosa y podemos ver la firma de dios verdad de estas tres etapas podemos ver la primera etapa de su vida son tres etapas de 10 años la segunda etapa fueron tres etapas de un año cada una verdad en su ministerio de sus 30 a los 33 años de edad y luego la tercera etapa la final donde él confirma la victoria que nos da donde nos confirma la resurrección de los muertos el perdón de pecados donde tenemos una esperanza viva en él y la resurrección de los muertos es otra etapa una tercera etapa de tres días y es interesante cómo va disminuyendo acá son tres etapas de 10 años después se reduce a este unidades después son tres etapas de decenas baja a unidades verdad a tres etapas de un año y por último las tres etapas de los tres días y tres noches que estuvo en el sepulcro y podemos mirar las etapas en la vida verdad el mismo pueblo de israel estuvo son 14 14 generaciones de david hasta la deportación de babilonia de la deportación a babilonia son otras 14 desde la deportación a babilonia hasta cristo son 14 es bien interesante que cada cada etapa se pudiera decir es una etapa de siete años multiplicada por dos son siete años siete años verdad a mí siete generaciones siete generaciones son 14 es una cosa interesante pero me llega a me llega a reconocer etapas en mi vida propia y ese es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana este día no lo pude transmitir en vivo porque estoy trabajando desde muy temprano estoy en este lugar que he compartido varios varios videos de este lugar este lugar esta pared es esta pared es está toda café ahí tengo varios videos que compartí de aquí por la por el favor de dios me permitió compartir videos desde aquí estuve transmitiendo en vivo porque hace un año no compartía del diario pero si compartí varios videos desde este lugar específico y este creo que este video es el último que voy a compartir en este lugar preciso fue una etapa en mi vida verdad y yo le oré mucho a dios por un asunto en mi vida personal y durante ese año que estuve compartiendo desde este lugar por el periodo la etapa de ese año básicamente yo estuve viviendo en este lugar este a si puedo verdad voy a mostrarles el lugar a antes de terminar el video pero en realidad esta es una pared de una caja de de camión una caja seca de camión de 26 pies verdad este y y creo que son necesarias las cosas que acontecen en nuestras vidas cosas que a veces no entendemos cosas que eh a veces no le hallamos un porqué cuando las estamos pasando esa etapa pero ya cuando salimos la etapa y miramos hacia atrás miramos el propósito y el porqué pasamos esa etapa que que dios nos permitió pasar y el estuvo con nosotros en todo verdad este mi vida mi vida hasta el día de hoy este desde mi niñez hasta mi adolescencia yo tuve una etapa de vivir en este en el hogar con mis padres desde que nací hasta los 17 años por problemas en la familia verdad este yo me salí de mi casa me tuve que salir de mi casa muy joven mi mi papá tomaba demasiado terminó muriendo de alcoholismo este nunca dejó de trabajar nunca fue un desobligado y le doy gracias a dios porque mi papá me enseñó a trabajar desde niño verdad eh la riqueza más grande o la herencia más grande que di mi padre me pudo haber dado es el enseñarme a trabajar porque eso me ayudó en la segunda etapa de mi vida que fue vivir fuera de de mi hogar fuera de mi familia verdad y este y aquí estamos al día de hoy en mi tercera etapa de mi vida este este me me tuve que salir yo de mi de mi hogar verdad porque fue algo algo triste fue algo triste lo que pasé por último ya mejor me salí porque no quise tener yo problemas con con mi padre por temor a dios este la última vez que recuerdo cuando ya tomé yo la decisión de salirme de mi hogar fue porque mi mi padre llegó tomado teníamos un taller de de reparación de de llantas neumáticos cauchos como los llamen una llantera una vulcanizadora donde soy y este cuando llegó llegó tomado no habíamos limpiado el taller estábamos yo estaba queriendo enseñarme que iba a tocar la flauta en ese tiempo y llegó y se molestó porque no habíamos limpiado el taller no habíamos barrido no teníamos trabajo y yo estaba tocando queriendo aprender a tocar la flauta y todo y se enojó muy feo se enojó muy feo y yo le respondí pero no groseramente simplemente le dije que que este pues que íbamos a limpiar más tarde no y no le gustó y me retó se molestó mucho y me retó a que nos agarráramos a golpes no levanté la mano contra él por temor a dios por temor a su palabra yo para ese tiempo ya conocía mucho de la palabra de dios la comencé a leer creo que desde los a ocho o nueve años cuando mi padre nos comenzó a llevar a una iglesia era iglesia de dios de israel a una iglesia más que nada mesiánica como una sinagoga judía pero que aceptan el evangelio pero bueno esa vez me iba retando me salí yo a la calle y me comencé a caminar por la calle para irme para la casa y mi papá iba atrás de mí gritándome que si de veras el hombrecito que que nos agarráramos a golpes y me acuerdo que mi hermano me dijo que me fuera para la casa que el cerraba el taller en la tarde yo me fui me fui para la casa y ahí tomé la decisión de venirme hasta Tijuana con unos amigos para cruzar con la intención de venirme a Estados Unidos y desde entonces cuando yo pasé a Estados Unidos pasé en noviembre de desde 1988 y desde el 88 he vivido fuera de mi casa de mis padres pues le doy gracias a Dios a mi padre que me enseñó a trabajar y que he podido sostenerme desde entonces yo fui yo solo si enfermo o no enfermo yo he mirado como sostener mi vida como pagar mi renta como pagar mis como cubrir mis necesidades y fue una etapa difícil pero yo a viví como una oveja descarriada no caí en drogas gracias a Dios por eso pero llegué con unos primos mis primos casi del diario tomaban comencé a tomar y fue una etapa muy fea en mi vida la verdad terminé en unas relaciones que no tenía que verme envuelto desde un principio por causa de esas relaciones lastimé yo a estas personas verdad fue otra durante esa etapa de mi vida en esa relación que caí yo en una relación con una mujer desde que inicio la relación yo sentía que que iba a llegar el día de mañana que yo no iba a querer estar en esa relación lo hablamos lo hablé con esta persona y de una manera o de otra no terminamos desde el principio yo sabía que no iba a ser una relación sana pero quizás todo lo que me envolvía todo lo que venía cargando yo en mi vida el estar lejos de mi familia él me privé de de toda la vida de mi familia en verdad cuando me vine eran contados los sobrinos que yo tenía eran los dos hijos de mi hermana mayor y los tres hijos de mi segunda hermana era el único que yo conocí de sobrinos y estaban chicos cuando yo me vine pasan los años mi hermano tuvo sus hijas y crecen son ya adolescentes ya unos ya están casados y la mera verdad yo perdí todo eso de crecer en en un hogar con mis padres ver crecer a a mis hermanos tenía un hermano tengo una hermana menor y básicamente no podíamos estar el uno sin el otro jugábamos siempre peleábamos pero siempre nos buscábamos la amo a mi hermana la amo a mi hermana aunque este ella pues no le gusta que que le comparta mis videos porque es de los testigos de Jehová termino yendo con ellos y y la mera verdad mi doctrina básicamente contradice la doctrina de ellos porque no es bíblica su doctrina de ellos pero ella decidió que si yo le seguía compartiendo que mejor me iba a cortar de su vida que ya no iba a hablar conmigo que ya que no quería llegar a eso pero que si yo seguía compartiendo con ella eso es lo que iba a hacer y pues la mera verdad no casi no le hablo o lo mismo porque a mi me duele en el corazón de que esta ciega pero bueno se quedo mi hermana no la miré crecer ella iba acababa de entrar a primero primero de secundaria cuando yo me vine pasaron los años y básicamente toda esa etapa de mi vida de la segunda etapa de mi vida que yo viví con esta esta persona Dios bendijo mi vida mucho la mera verdad puso bendiciones maravillosas en mi vida por medio de esta persona que fue mi compañera por muchos años la familia de ella me acepto y este es mi oración a Dios que un día comprendan todo lo que pase yo también por esa situación esa relación y termine quizás comprendiendo y quizás perdonandome porque básicamente se terminó esa relación muy repentinamente muy feo y hoy en día el Señor este después de eso comenzó otra etapa en mi vida y esa etapa fue de que fue un cambio fue un proceso de la vida que tenía yo quería servir a Dios con todo mi corazón y esa vida me estorbaba no era un buen testimonio para predicar el evangelio y mi relación como la tenía pero en la transacción de esa etapa a la etapa que estoy empezando hoy en día en este año en este tiempo fue un proceso difícil duro frío pero puedo decir hasta aquí me ha ayudado el Señor y por un año por un año estuve aquí viviendo en este lugar es una caja de camión por todo lo que acontecio cosas que estuvieron fuera de mi mano termine yo viviendo aquí casi a finales del año que estuve viviendo aquí y me acuerdo que me metí a orar y a pedirle a Dios dirección y lloré delante de Dios por como me sentía y este y le dije le pedí al Señor que qué es lo que él quería de mi vida y luego me puse a reflexionar y a meditar en en que una caja de camión verdad es para para llevar mercancía de un lugar a otro para llevar cargas cualquier tipo de cargas de un lugar a otro verdad y reconociendo eso yo le clamé al Señor y le dije Dios mío le digo Señor no es casualidad que yo esté aquí porque no tenía mucho que había comprado esta caja la quería para guardar herramienta para guardar muebles aquí como un este un armario un closet a mí como un storage verdad un armario como una galerita una bodega no sé depende de donde miren este video verdad como lo llaman pero si yo lo quería ocupar para como para una galera un storage para guardar cosas y tener mi herramienta aquí para trabajar en mi negocio y bueno a los como al mes termino moviéndome a vivir en este lugar y digo yo que como es Dios tan grande verdad como es que trabaja Dios no lo entendemos él me permite comprar esta caja yo la tenía un propósito para ella pero los propósitos de Dios eran diferentes él preparó el camino él me dio más que nada este lugar para que aquí iba yo a vivir por un año lo cual mi vida iba a ser transformada mi corazón fue moldeado a este a ser más humilde más sencillo a valorar a las cosas de Dios las bendiciones de Dios a valorar aun cuando no tenemos nada verdad y cuando estaba yo aquí le preguntaba yo al Señor que cuál era la razón el por qué yo estaba aquí en este lugar y y terminé llegando me puse a pensar le digo ok creo que Dios me me estaba ministrando de esa manera me puse a analizar para qué es esta caja de camión esta caja de camión yo creo que si fue usada para llevar mercancía de un lado a otro cuando el Señor me hizo entender eso yo le pregunté al Señor doblé mi rodilla y le dije Señor tú me estás llevando a otro lado tú me estás llevando a en una dirección en una dirección que tú quieres que yo vaya Señor cuál es esa dirección Señor sé que no es accidente el que yo he estado viviendo aquí en esta caja por ya un año casi la insulé le puse estas tablas porque toda la caja en realidad es de aluminio lámina de aluminio y en el invierno se ponía muy helado y yo se han mirado mis videos nomás hay poquito frío y estoy con la garganta irritada flemas, tos y este me digo voy a terminar aquí con una pulmonía le puse insulación a este lugar y este y ahí el Señor me mostró que él me estaba llevando en la dirección que me va a llevar en esta tercera etapa de mi vida y creo que es la final la etapa final en mi vida va a haber etapas durante esta etapa en mi vida pero ha habido un cambio enorme un cambio diferente en mi vida a mi adolescencia hasta mi venida acá a Estados Unidos aquí de cuando yo llegué a Estados Unidos hasta que estuve en esta caja se cumplió otra etapa de mi vida con un propósito aprendí muchas cosas a través de de esa etapa en mi vida pude en esa durante esa etapa de mi vida yo vine a los pies de Cristo el Señor me alcanzó comprendí el evangelio y aquí estamos y hoy en día después de este año que pasé aquí y se me hizo interesante como lo como lo digo Dios sabe de la manera que trabaja anoche se me hizo tarde verdad mi esposa salió tarde del trabajo y ella se tiene que levantar a las 5 de la mañana para arreglarse y cuando ella se levanta es cuando yo bajo y comparto los videos que subo en vivo este iba a ser mucho que ella viniera para acá y de aquí nos fuéramos a la casa y luego hoy en la mañana venimos más temprano para que me tirara aquí en este lugar y luego se fuera a su trabajo pérdida de tiempo pero decidí quedarme pues antes aquí me quedaba esta es una cama simplemente para montarnos las cobijas las almohadas aquí le pongo una cobija para que no se mire tan feo pero sí básicamente eso es este lugar aquí el Señor transformó mi corazón me quebrantó me llevó en la dirección que hoy tiene el preparado para mi vida un camino nuevo todo mi pasado ha sido de una manera de otra bien o mal Dios lo ha usado para bien en mi vida verdad he tenido bendiciones personas que han estado en mi vida han sido de bendición en mi vida y sé que yo he sido de bendición para sus vidas también en cierto sentido aunque las cosas terminaron a quizás no de la manera correcta o de esta es de la manera que Dios tenía que tenían que suceder las cosas pero aquí estamos este esta nueva etapa creo que yo anhelo anhelo y desde que el Señor me alcanzó anhelo predicar su palabra yo no no me cabe la idea como hay hermanos como hay pastores que dicen que el ministrar es cansado cuando predican y ministran ya que son pastores y predican el domingo y el jueves y dicen queda uno cansado y que yo la mera verdad cuando termino de compartir algo si pudiera si tuviera el tiempo enseguida subía otro video y compartía otra cosa porque anhelo y amo predicar su palabra de de mi Señor quizás a mi la verdad no soy el mejor predicador del mundo pero sé que Dios me da unos temas y una manera de explicar o de mirar los pasajes en una manera que edifican mi vida y creo que en muchas personas que los miran les ha servido y les edifica su vida no seré un Gigi Avila o un Billy Graham o un Greg Laurie pero anhelo anhelo verdaderamente servirle a mi Señor y mi anhelo más grande es que quiero seguir edificando mi vida en la palabra de Dios y enseñándola compartiéndola lo que el Señor me ministra en su palabra seguir compartiéndola para que juntos edifiquemos nuestra vida en lo que el Señor tiene una vez tuve un sueño donde yo me bajé de un avión por las escaleras así como no sé uno se estacionó en una estación donde le ponen el túnel así para que la gente salga por ahí bajé por las gradas y miraba una congregación pequeña quizás unos quince dieciocho hermanos por lo más este el día de mañana quizás lo pueda contar pueda contar la congregación a lo más eran como unos quince a dieciocho hermanos no más estaba un grupito de personas esperándome cuando yo iba bajando del avión este nadie me dijo bienvenido a España nadie me dijo oh has llegado a España hombre bienvenido a España pero en mis años yo supe que era España llegué bien cansado del vuelo porque si me imagino si a Jerusalén cuando fui a Israel nos hicimos catorce horas y media de vuelo sin parar ahora a España me imagino que casi ha de ser el mismo tiempo quizás 12 12 13 horas no sé porque está un poquito más para acá pero bueno llegué cansado y me acuerdo que les dije las personas este me avisan cuando venga el equipo verdad yo nada más dije así me avisan cuando venga el equipo voy a ir al hotel a descansar cuando venga el equipo me avisan cuando dije cuando venga el equipo yo miraba un contenedor de esos del puerto en un barco que iba a llegar a España con equipo de sonido llevaba todo el armazón como para el escenario y equipo de sonido y desperté con una paz un calorcito en todo mi cuerpo y me acuerdo que me senté así y dije y voy a ir a España digo el señor me va a llevar a España un día y lo creo en mi corazón lo creo en mi corazón quizás para entonces ya ya este estoy mucho mejor en mi manera de exponer la palabra de Dios quizás ya sea un evangelista más o menos mejor de lo que soy hoy en día quizás ya me puedo desenvolver mucho mejor en compartir la palabra de Dios y bajo la unción bajo el poder del Espíritu Santo para que lleve convicción a los corazones a los cuales el señor me permita compartir para la gloria de su nombre quiero este año mirar si hacer legal el ministerio Sendero de Luz Esperanza registrarlo como una iglesia aunque no no tengo no tenemos miembros no tenemos personas en una célula en la casa en un estudio bíblico en la casa pero creo que ustedes son parte de la congregación que Dios está ministrando por medio de la vida de este servidor suyo y espero en Dios que espero en Dios que el día de mañana cuando nos vayamos a su morada pueda haber personas que fueron tocadas personas que Dios alcanzó por medio de la vida de este vil pecador justificado por la sangre de Jesucristo solamente les amo en mi oración a Dios que que crezcamos juntos en el evangelio que creamos en Dios que vivamos bajo la convicción de la maldad de nuestras vidas y renunciar a esa vida de pecado para no menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo con la cual Él nos compró toda la humanidad es como como el reciclaje acá en California cuando uno compra una gaseosa un refresco una soda o una botella de agua la botella de agua o el envase dice CRV California Redemption Value verdad hay un precio hay un valor para redimir esa botella en California paga uno cinco diez centavos según el envase por ese envase para que cuando lo regresa uno al reciclaje te devuelven el precio que pagaste por ese importe en otros lados le llaman el importe del envase en México pero hay un precio que se pagó por esa botella con el fin de reciclarla y así las almas las personas todo ser humano tiene un precio que ya se pagó para reciclarlos para transformar esa vida vacía esa vida sucia esa vida que está llena de otras cosas que no era el propósito para el cual fue hecho ese envase verdad para ser transformado nuevamente a en un envase nuevo y esa persona ya fue redimida hay un precio hay un precio perdón hay un precio que ya se pagó por cada persona por cada alma por cada cuerpo jesucristo jesucristo ya derramó su sangre él pagó con su propia sangre la redención de nuestras vidas jesucristo ya pagó ya nos compró con su sangre para sacarnos del imperio de la muerte la salvación si la salvación la salvación está basada como mirándolo como los envases de reciclaje las botellas o botes verdad la salvación la salvación es que si ese envase quiere verdaderamente ser de vuelta un vaso limpio un vaso para el uso para el cual Dios le dio la existencia para el cual el que hizo ese envase verdad le de el uso para el cual el hizo ese envase si el envase quiere seguir mugroso vacío lleno de suciedad adentro y vacío sin ser transformado verdad ese envase puede ser desechado pero ese envase ya Jesucristo lo compro con su sangre ya lo redimio con su sangre creo que ese ya sería otra predicación pero hay un precio que Dios pagó por las almas y ese precio fue la sangre de Cristo quieras venir a Dios o no quieras venir a Dios quieras el perdón de tus pecados o no lo quieras tu cuerpo tu vida tu vida le pertenece a Cristo porque el pagó por ella que si tú quieres vivir en desobediencia y separado de Dios el Señor te va a levantar te va a arrebatar ya del imperio de la muerte no te va a dejar ahí para siempre porque el ya te pagó y si tú no quieres verdaderamente tener una relación con Dios simplemente te va a lanzar al lago de fuego donde vas a tener tu relación con Satanás en la desobediencia de Satanás a la cual quieres estar ahí pero bueno creo que con esto termino voy a mostrarles este lugar y concluyo allá afuera que Dios los bendiga ricamente simplemente quiero ah como se dice acá está simplemente quiero quiero mostrarles cuáles este lugar no nos vamos me acompañan les voy a mostrar el lugar Dios tuvo un propósito aquí empieza una etapa nueva en mi vida quiero decirle a las personas que que han sido de bendición para mi vida que Dios tiene un propósito no fue en vano no fue un accidente Dios llevó a una conclusión esta etapa de mi vida empezó otra etapa en mi vida tanto como en la de ustedes también este Dios tiene propósitos que no entendemos y lo que va a hacer Dios de aquí para adelante ustedes son parte de la bendición bendición que Dios usó por medio de ustedes para mi vida para abrir las puertas en muchos países para ir a compartir el evangelio gracias bendiciones gracias y este vamos les muestro les muestro les muestro les muestro acá la trailer si tenía mi tele mi ventana ya esta caja ya la vendí se la llevan el jueves a la orden del Señor respondo amén 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 mi vida yo la rindo a tus pies sí amén aquí el Señor tuvo sus planes no no duden que el Señor tiene planes específicos aunque no los entiendan voy a quitarle si aquí el señor me estuvo aquí por un año esta caja ya esta semana la sacamos de aquí se la llevan, se va a ir hasta Guatemala cierro acá adentro nuevamente tengo un cochinero porque estoy vaciando todo estoy separando mis trases aquí hacía mi café mi guardarropa este ropero yo me lo hice sí, es un ropero rústico que me lo hizo para guardar mi ropa pero quiero terminar haciendo una oración dándole gracias a Dios Padre bendito te doy las gracias Señor por tus planes tan perfectos Señor a veces no entendemos Señor las cosas cuando estamos atravesando Señor a través de esos cambios en las etapas de nuestras vidas te doy las gracias bendito Dios porque hasta aquí tú me has ayudado y puedo decir libremente Señor bendito Dios que hasta aquí me has ayudado me sentía turbado de que no podía como sacar esta caja de aquí Señor y tú has provisto Señor quien la compre bendito Dios gracias si Dios quiere Señor esta caja de camión Señor en la cual tú estuviste administrando mi vida mi corazón transformándome Señor y dándome la dirección a la cual quieres que vaya yo Señor bendito gracias gracias esta caja Señor te ruego que sea de bendición Señor ha sido un santuario aquí Señor tú tú has mirado mis lágrimas Señor has mirado mi súplica mi ruego mi oración Señor a ti quería conocer tu voluntad Señor y me la mostraste Señor y sé que tú obraste de acuerdo a tu perfecta voluntad Señor en mi vida el matrimonio que tú la esposa que tú me has dado Señor el matrimonio que consumé delante de tus ojos Señor para dedicar y consagrar mi vida Señor como tú lo deseas bajo bajo un testimonio santo Señor gracias bendito Dios te doy las gracias por lo que has hecho en mi vida te doy las gracias por las personas que fueron de bendición en mi vida en el pasado Señor gracias bendícelas grandemente dales bendiciones Señor dales ellos son parte Señor de las puertas que tú has podido abrir Señor para que el evangelio Señor puedas llevarlo por medio de este siervo tuyo Señor a muchos países bendito Dios gracias te bendigo te alabo Padre te glorifico te doy toda la gloria y la honra y la alabanza Señor gracias infinitas gracias Señor amén 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 no tengas temor no desconfíes no desmayes tu corazón Dios tiene planes Dios tiene planes esas situaciones difíciles en tu vida Dios tiene planes busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a caer en su lugar Él va a acomodar las cosas sé fuerte adelante ánimo para adelante mira mira o reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos o tus veredas amén bendiciones se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza y hasta aquí puedo decir que venecer hasta aquí me ha ayudado el Señor bendiciones Dios les bendiga ricamente bendiciones